¡Hey! ¿Qué tal DJ emprendedores? Te saluda DanteGraphicowebs.com y desde la mitad mundo para el mundo. El día de hoy te voy a indicar cómo nosotros podemos añadir, puede ser una música de fondo, puede ser alguna pista o una canción propiamente tuya que tú quisieras incluirle a lo mejor en un diseño, en una historia, en una presentación, es decir, cualquier arte que tú realices aquí dentro de Canva para que tenga su respectiva musiquita, alguna canción que a ti te guste, ¿sí? Para eso, bueno, voy a crear un diseño, aquí a modo de ejemplo voy a elegir, digamos, una historia de Instagram y desde aquí es donde yo voy a partir, ¿sí? Yo tranquilamente podría ser desde cero o tranquilamente puedo elegir alguna plantilla de las que me aparecen aquí, por ejemplo, dentro de aquí, ¿sí? Tú puedes elegir cualquiera que tú gustes, a modo de ejemplo, digamos que yo quisiera, qué sé yo, puede ser este diseño, ¿ya? O bueno, voy a hacer algo más de acorde a la, a la, al arte como tal, y ahí está, ¿sí? Entonces, ¿qué tal si yo quisiera una canción? Bueno, en la parte derecha, aquí hay varias opciones, pero vas a elegir una que dice audio, si por AV razón no te aparece audio, le vas a dar clic en apps y ahí te va a salir para que puedas escoger la opción de audio, ¿sí? Entonces, le damos clic aquí y aquí tú tienes dos opciones, ¿no? Puedes elegir alguna canción que sea gratuita, o si estás con Canva Pro, puedes elegir esa pista que es propiamente para, eh, lo que sería, en este caso, para Pro, ¿no? De Canva, ¿no? Entonces tú puedes elegir cualquiera de esas, ¿sí? Si es que tú tienes Canva Pro, no tienes ningún problema porque puedes elegir cualquiera, ¿de acuerdo? O si tú quieres una pista determinada, te van a cobrar ahí por el costo de esa pista que tú quisieras utilizar. Entonces, digamos que yo quisiera esta de aquí, en la parte izquierda, podemos escuchar un preview de lo que sería esta canción, así que voy a escuchar este track. Ya, este me gusta, está chévere, entonces simplemente le pongo pausa y puedo, eh, si tú quieres, escucha, eh, eh, así bien dicho, si tú quieres que esta canción, eh, se pueda, eh, utilizar acá en este diseño que quede como música de fondo, yo puedo arrastrarle o simplemente le doy clic ahí y como ves, ya, ya está ahí. ¿Ya? Entonces ahí está, eh, lo que va a sonar en este diseñito, ¿sí? Ahora, yo aquí también puedo hacer que, por ejemplo, esta franja puedo moverle o arrastrarle para yo elegir, por ejemplo, eh, en algún momento determinado de la pista que a lo mejor a mí me gusta, que yo quisiera que se escuche esa franja, digamos que yo quisiera aquí, ¿no? Bueno, que yo previamente ya tendría que haber escuchado y se va a mostrar solamente en ese espectro, ¿sí? Entonces, va a mostrar en esa franja la canción que yo quisiera escuchar, ¿de acuerdo? Entonces, es así como lo tenemos. Ahora, eh, si es que yo quisiera una vista previa, aquí le voy a dar clic donde está este ícono donde dice 5 segundos. Y ahí está, ¿sí? Claro que esto si yo quisiera también podría hacerle animado para hacer el video, pero eso sería cuestión de, para hacerlo en otro video, aquí solamente me centro en la parte del audio, es más, si tú quisieras que te explicaras sobre eso, avísame en los comentarios. Y ahora sí, eh, voy a dar clic en cerrar. Y, eh, ¿qué tal si nosotros quisiéramos, por ejemplo, de, de la duración, de lo que en este caso, por default, está 5 segundos. ¿Qué tal si yo quisiera que dure, qué sé yo, 10 segundos, puede ser menos, puede ser más, eh, simplemente le das clic afuera y vas a ver que aquí te sale este ícono que dice, eh, 5 segundos, ¿no? Les voy a dar clic ahí y, eh, a modo de ejemplo, voy a colocarle, eh, por ejemplo, digamos, 8, ¿de acuerdo? Y ahí ya tengo, ¿sí? Entonces con eso, eh, le damos de Enter y ahora ya me va a durar 8 segundos esta animación que tiene con su respectivo audio. Como lo puedes ver aquí en la parte superior, que ya te indica que ahora va a durar 8 segundos, ¿sí? Bien, ahora, también, eh, si es que tú quisieras, bueno, este bien es el opcional, que tenemos la opción de animar, ¿de acuerdo? Aquí hay varias opciones de animación, como quieres que se presente, como lo ves, ¿sí? Entonces esto es para agregarle a que sea un efecto un poquito más, eh, interesante, ¿sí? Y si ahora yo quiero ver cómo queda la vista previa, vamos viendo ahí, ¿sí? Y ahí lo tienes, ¿no? Y tú también puedes, eh, cambiar este tipo de animación por una que tú gustes, yo diría que esta queda más útil, ya queda muy bien, ¿sí? Y recuerda, siempre en cualquier momento, tú le puedes probar, ¿ya? Y si por A o B razón, en lo que tú estás de aquí, eh, quisieras cambiar por otra imagen, recuerda que siempre puedes darte imágenes, y ahí lo tienes, ¿ya? Si en algún momento determinado quisieras cambiar, por ejemplo, el, la franja de la canción, aquí vas a tener que te sale el nombre, le das clic ahí, y ahí tú puedes elegir en cualquier momento, si tú quieres que se muestre, por ejemplo, esa franjita de esa canción, ¿sí? Entonces con eso que tú ya lo tienes listo, ya estaría, como quien dice, listo para que puedas descargar, ¿ya? Ahora, pero también puede pasar el caso que tú quisieras colocar tus propias canciones, pero asegúrate que esas canciones no tengan derechos de autor, ¿sí? De hecho, en mi canal, yo te voy a dejar aquí un link en la pestaña de video, para que puedas descargar también música libre de derechos de autor, ¿sí? Entonces, bueno, si es que tú quisieras subir tu propio, en este caso, audio, tu propia pista musical, simplemente te irías a la parte izquierda donde tenemos todas estas opciones, y te va a salir una opción de subidos, entonces ahí puedes subir tus archivos, en este caso el de audio, y simplemente arrastrarías, y con eso ya se escucharía, ¿sí? Eso, ahora entonces, el último paso final sería el de exportar o descargarnos, entonces le damos clic aquí en compartir, y desde aquí, bueno, tenemos varias opciones, podemos copiar este enlace para compartirlo con nuestro equipo de colaboración, en el caso que tú tengas, Si no, simplemente le vas a dar clic donde dice descargar, y desde aquí, nosotros vamos a exportarlo en video mp4, en calidad 1080, ¿sí? Que sería High Definition, le damos clic en descargar, y aquí ya va a empezar el proceso de descarga, como lo puedes ver, ¿sí? Entonces, si ahora yo le doy doble clic para ver cómo ha salido el video, vas a ver que ahí está, ¿sí? Entonces, con eso, ya hemos creado nuestro video, lo hemos exportado, y también dentro de las opciones de compartir, si es que tú quisieras, puedes compartirlo directamente aquí, desde tus redes sociales, no solamente a Facebook, sino a Instagram, TikTok, bueno, hay algunas redes, ¿sí? Como lo puedes ver, aquí te salen, y desde ahí lo puedes compartir directamente, Y la otra opción también, que en este caso aplicaría, es que si es que tú quisieras, puedes también dejarle programando, por ejemplo, para tal fecha, ¿sí? Por ejemplo, yo esto ya puedo dejarle programando para una cuenta en especial, y con eso ya tendríamos listo, ¿sí? Entonces, algo que también quería que puedas considerar, es que cuando nosotros damos clic en la parte de descargar, Aquí también te va a salir la opción de que conectes tus cuentas de redes sociales, ¿sí? Bye, bye